Este es el acceso del nuevo hospital Dr. Chitt, quien comienza a funcionar el día de hoy. Vamos a tratar de descubrir cómo es el funcionamiento de este nuevo centro asistencial. Vamos a conversar con la gente, encontraremos algunas de las autoridades que están presentes en este lugar, que han venido el día de hoy, que es su primer día de funcionamiento, y le transmitiremos a usted el trabajo que se comienza a realizar en este polémico hospital que no ha dejado de estar ausente en la noticia durante todos estos días. Movimiento de gente por distintos lugares del nuevo edificio, eso es lo que se pudo observar. Mucha agitación de público, damas de rojo, de blanco, del color que se imagine, servían de guía para orientar a los confundidos usuarios de este edificio, que a partir de hoy es el nuevo hospital, el más grande de la región de Los Lagos, y que tiene chochas a las autoridades las que subrayan que esta es una obra construida en el gobierno de Sebastián Piñera, tal como lo indica el intendente regional Jaime Bram. Agradecer, digamos, a la gente que ha entendido que este proceso tiene que producirse en efecto de un mejor beneficio para ellos. Este hospital está funcionando hoy día, en nuestro juicio y a mi juicio, con absoluta normalidad. No ha habido problemas de locomoción, no ha habido problemas de atochamiento, e indudablemente, al conversar con la gente, agradecen porque les va a cambiar la vida en este hospital, que es el hospital más moderno del sur de Chile. El doctor Rafael Merino salió a desmentir todos los comentarios que circulan entre los funcionarios, como el hecho que los box de atención están trabajando en forma cruzada, porque el box dental no está terminado, ya que según las malas lenguas, le faltaría colocar plomo a las paredes donde se instalarán las máquinas de rayos X. Todos los policlínicos del segundo y tercer piso están funcionando en sus áreas definitivas. Todos los policlínicos de especialidad y subespecialidades que se ubican en el segundo y tercer piso están funcionando en sus áreas definitivas y están comenzando a atender a los pacientes que han llegado hoy día en sus lugares definitivos y con toda la implementación que requiere cada policlínico, con toda su implementación que requiere cada una de esas unidades para dar una correcta atención al público. Siempre hay gente que ve el vaso medio vacío que es medio lleno, no es que se haya olvidado. Las paredes son plomadas y por sugerencia de la autoridad sanitaria pidieron reforzar tres paredes de tres box, pero solamente para acción de reforzarla y que eso se está empezando a realizar porque eso hay que mandarlo a hacer y reforzar. Pero en ningún caso no estaba plomado y en ningún caso se olvidó, eso es parte del trabajo. Esta es una de las áreas del hospital base del Puerto Montt donde se está partiendo a funcionar el día de hoy. La verdad que hay bastante público acá, obedece principalmente, aquí es un área donde nos ha explicado la doctora que tiene mucha cantidad de pacientes y que en el antiguo hospital esto era realmente un colapso. Sin embargo, ahora de a poquito se está, dice, tratando de mejorar la atención y tratando de hacerla un poco más eficiente. Sí, está muy lindo, pero yo había ido al otro, yo había ido al otro y ahí tuve que venir para acá. Me quedo un poco lejos, pero no importa, pero está muy bonito. ¿De qué sector es usted? De la piche de Yocó. ¿Tú creemos con locomoción o no? No, porque un colectivo mon los trajo. Bonito, bueno, grande, más cómodo porque el de allá es muy pequeño, hay mucha gente ya que lo estaban atendiendo y era muy pequeño. La vecina que acompañaba a su padre dijo que uno de los cambios es que en el antiguo hospital su papá tenía que ir a tomarse un examen de sangre en la mañana y luego regresar en horas de la tarde para ver cómo le había ido, lo que ahora es distinto, ya que todo se hace en la mañana. No sé, porque ahora le hacen todo acá, porque le van a tomar el examen, lo van a hacer más rápido, porque le van a entregar los medicamentos, todo a tiro. Ya no va a tener que hacer dos viajes, como en el hospital en el antiguo, que tenía que hacer dos viajes. En la mañana tomarse el examen, en la tarde buscar los remedios. Y ahora no, ahora va a hacer todo en la mañana. La verdad es que recorrimos muchas de sus dependencias, partiendo por el primer piso, donde está la farmacia y comercialización, ya que si usted, que es poseedor de una tarjeta de ISAPRE y le dio la envidia y quiere dejar las clínicas privadas por atenderse en esta joyita, va a tener que pagar. En cambio, los pacientes que son tramo A y B de FONASA no pagan por la atención. También conversamos con el doctor Carlos Medina, quien hizo sus críticas al nuevo hospital, señalando básicamente que falta aún completar el equipamiento, pero coincide en que las dependencias son mejores que las del antiguo edificio. Bueno, estamos en el momento inicial de lo que es un cambio de casa, que es un servicio que es bastante complejo en cuanto a atención de pacientes de consulta, como realización de procedimientos, y estamos asentándonos a este cambio. En cuanto a la parte física, obviamente estamos en muchas mejores condiciones que donde estábamos. Ahora bien, la pregunta podría ser, ¿y cómo funciona este mega edificio? La respuesta es simple. Se trata de una construcción inteligente que está dotado de un tremendo cerebro en el primer piso del ALA que aún no está entregada. Y se trata del centro de comandos que está aún en etapa de prueba por parte de la empresa Eboza. Y uno de sus ejecutivos, Ricardo Rabuco, nos explica cómo funciona todo el sistema, el cual está dotado de 400 cámaras. El sistema de control centralizado es el corazón del hospital. Acá se encuentra la convergencia de todos los sistemas, tanto de cámaras, de CCTV, del control de edificio. El control de edificio es la automatización de este. Bueno, ahí tenemos la parte de gases clínicos, incendios. Así que, como les explico, este es el corazón del sistema. Tenemos cámaras interiores, fijas, móviles, PTZ, que son las con movimiento. Y tenemos cámaras exteriores también. Estas tienen servidores de grabación, aproximadamente 15 a 20 días, donde tiene todo un sistema inteligente de grabación, con algoritmos muy avanzados en tecnología. El nuevo hospital de Puerto Montt, con sus 111.000 metros cuadrados aproximadamente, ha empezado sus funcionamientos el día de hoy. Contra viento y marea. Así lo decía el doctor Rafael Merino, en este recorrido amplio que hemos hecho por las dependencias que están ya en funcionamiento. Como datos, para que usted lo recuerde, el ala que se echó a andar el día de hoy es mucho más grande que el actual hospital base de Puerto Montt. El hospital base tiene 27.500 metros cuadrados versus 25.900 metros cuadrados de lo que es hoy el hospital base. Otro dato interesante que usted puede recordar, por ejemplo, que las calderas que están funcionando para mantener la temperatura y mantener el agua caliente para que el hospital funcione, tiene una capacidad de funcionamiento diario de 16 toneladas de pellets. El silo donde se alberga o donde se guardan los pellets, que es una vidomasa reciclada a partir de la serrín, tiene 270 toneladas. Este hospital va a ser entregado seguramente por el presidente de la República, Sebastián Piñera, el día de mañana. Aún cuando hay recursos de protección de por medio, al doctor Rafael Merino se le pidieron un informe que tiene que ser entregado en tres días. Por lo tanto, esto va a ser inaugurado por el presidente de la República, quiera se o no se quiera. El informe de Pablo Barría, sus noticias, en la Cámara Leonardo Buqueño.